¿Qué es lo que se llama Puebla? La Universidad nos va a ayudar a evaluar al personal que está trabajando para la Secretaría Estatal y para la Delegación Federal, que vamos a evaluar también las agencias de desarrollo rural que están mandatadas por las reglas de operación de algunos programas y que queremos asegurarnos.